No soy de los que creen en Dios Aunque me han enseñado de que Dios existe Porque de tantos negros que lo han intentado Parece que la voluntad de Dios resiste Vengo de corte inglés sin poder entrar Vengo de food locker entrar y mirar Vengo de barrio de pijos al calar en Ares Vengo de comprar ropa solo para Iberia Y esa ropa no se viste más Hasta que haya cumpleaños de algún primo Esto ya parece un chiste más Chico, te digo Viajar a USA para estudiar Y por eso te consideren pijo Venga, entra y comes los miles Compras Gucci, te ves bien Pero no puedes pagar los piles Sin querer, eres pijo de Pacotilla por ser un hijo de El rap me hacía sentir Que podía tener la vida que quería vivir Ese estilo de chulo me trajo benefits Al mismo tiempo me llovieron muchos enemis Ya saben quiénes son No hace falta nombrar Quieren ver a Kiko Down No lo van a lograr Ayer odiaron a Kiko y van a adorar Cuando Kiko B se muera muchos van a llorar Nunca vais a detenerme Con esos manes no quiero meterme en Trislova ha venido a encenderme en Pussy nigga, acostúmbrate a verme en Panameras, Maseratis, Adidas, Benlis, Rolls Royce Believe that AP, Rolex, can you see that? El toyaco llamó la que you believe that? Boss, deja inglés ahí La boat peta, cada vez que nos ves ahí Ya no, he a tu chica aunque tú me veas ahí He cansado tú antes que tú entres ahí Like, Bata City por la tarde, Neko Nunca falto en la boat, Fede Calde, Neko No necesito que vengan a venerarme, Neko Si hablamos cosas de post, ¿quién va a retarme? Dejarme, man Kiko B es Kiko B Y voy a ser grande en mi país Si o si, chavales imitando Todos son mis mini-mees Directores generales Han pasado por GTV Yeah, reloj suizo, compra casa, man Ten cuidado con mi mano si saludas, man Cuando hablamos en privado pides ayuda, man En los directos dices Kiko me la suda, man ¿Qué te molesta? Es mi buga, man Estoy dulce en tu boca, call me suga, man Das mucho en las redes y no duras, man This love mola y nadie lo duda, man Yeah, no hace falta que me veas, tú me sientes, boy No gobiernas Los Ángeles porque mientes, boy Negas al presidente que pretendes, boy Todos sueñan con darme como yo, princess, boy Eh, yemia yema Evorasti, devoraza, evaba yema Insume, babele, volva que vayan, ma Ya no soy toyaco y ahora tengo nuevos temas TORIER, 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 TORIER Siempre hablamos claro man, chap TORIER, 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 TORIER Siempre hablamos claro man, chap Gloria, todo lo que soy y te lo di, mira como me atacan y me di, cuantos seres venen al estilo, mira como mueven el país, Slow Up, Slow Up, Boss, 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 Boss Gracias.